No vas a ver la verdad Lo que tú eres Y lo que yo soy Bueno, dije nunca la verdad Tengo 10 minutos en esta casa ¿Qué estoy haciendo en esta oficina? Siendo una arrogante y patética burla de mí mismo Cuando todo lo que quiero está allá afuera Esperando al segundo en aquel día que sé quién estoy ¿Por qué me puedo decir esto, Willy? ¡Papá, mírame! Soy uno más del montón A veces hacen comentarios sobre mi cuerpo Y se lo toman como si fuera un chiste No saben ni siquiera que me pueden chazar con eso Y estoy harta de los estereotipos Es que tengo una amiga que estaba en la escuela Y la convencí de que sería muy divertida Que se vea imposible la amiga y yo Así que, dice que se hiciera amiga de rellena Y lo miré a mi casa Y nos veníamos que todas me explique eso Que ella rellena, todas Supongo que ya todos conocen a mi amiga y a mí Pero lo que no saben Es que ella besó a copiador Y no solo besó Sino que luego convenció para que terminara con ella Yo... Sí Pero yo... Yo... Es de lo que siento, ¿está? Es que... Pero no sé cómo te lo hice Es que no lo hice No... No... No lo hice No, arruinó nuestra amistad No lo arruinó todo Y carácter Creo que no, no voy a robar a ver A veces siento que las mujeres Las mujeres tienen mente Y tienen alma al igual que corazón Tienen ambición y tienen talento Al igual como belleza Y ya me harté Me harté de que muchos digan Que para lo único que servimos es para amar Que no es así Ya lo sé Y siempre estoy cansada Y siempre llego tarde Y no puedo dormir Porque tengo una deuda médica Que crece como Moe Y el maldito sótano Así que por favor Por favor Solo Estoy amable Espera De quien como el indio salvaje Tiró la pena en la más hermosa de su cribo Escribí todo esto Y también De aquella vez en Alem La actitud de impidio El de activo trupante Cual que un veneciano Y tomo a la república Yo agarré por el cuello A ese pelo circunciso ¿Por qué tú y yo no puedo tener a mí? Puede ser a mi novedad Pero no de una guapísima Que te manda mil mensajes a alguien ¿Qué te pareció conocido? Porque Tiene tu nombre Lidito ¿Qué crees, Ana? Me enteré de tu trato Es un trato Lo reconozco Prometí a que me hacerte Lidito a este pez cartón Y a la mierda Así que Le hiciste un par de recensas No te culpas Yo Hubiera hecho el mismo Si hubiera tenido la oportunidad ¿Esto? Sí Me lo diste cuando Fuiste a la estación A verme Pero como aún no te conocía No supe quién eras Parece Que la hora es lógica Y es casi Yo miro Tu nombre es Mirtuja Tu nombre es Todo está en uno